Oh, no cancelé el acuerdo comercial. No, maldita sea. Espera. Easy. Easy. Ataco a Siracusa. No ha cartado. Me cuenta. Sí, ¿verdad? Oh, así no pierdo lo del acuerdo comercial. Se han negado a unirse. Maldita sea. Vuestra alianza ha sido al carajo. ¿Sabéis lo que puedo hacer ahora, chat? Un momento, un momento. Oh, qué mala gente soy, tío. No, 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 no. No, oh, no. Nos vamos a Macedonia. No me lo creo. Es que ni siquiera ha estado clientelar. No lo necesitamos. Vamos a aceptar este tratado de paz. Tengo una idea. Veréis. No voy a firmar ningún tratado que nos una en ningún aspecto porque les voy a declarar la guerra. Pero mi idea es, Siracusa va a conquistar Siracusa. O sea, de aquí a cinco turnos prometo que le va a declarar la guerra a Cartago y va a intentar conquistar Siracusa. Y entonces nosotros nos vamos a meter en ese jaleo para conquistar la isla de Sicilia. Y ahora nosotros lo que deberíamos hacer es probablemente saludar a Macedonia ahora que está súper ocupada en el este. O, si tenéis otra idea, soy todo oídos. Es más, quizás sea buena idea una de guerra contra Cartago ahora mismo para conquistar Caralis. Una guerra pequeña. Eso además incitará a Siracusa a declararle la guerra a Cartago. El problema es que creo que no le puedo declarar la guerra hasta dentro de un tiempo porque tenemos el acuerdo comercial. Vamos a quitar el acuerdo comercial. Creo que tengo que esperar. ¿Cinco turnos qué es? Más o menos, cinco turnos. ¡Guau! Espera, no hay ningún problema, chat. Podemos declarar la guerra. Oh, vaya. Pues nada, vamos a... Preparar esto. Puedes ir al agua. Gracias. Este se va a quedar aquí. Vamos a preparar el plan. Grecia aún no. Quiero que sea divertido. Y si están peleándose en el este, va a ser muy fácil conquistar mínimo tres ciudades. Y no quiero eso. Quiero que sea un poco más... ...peliagudo. El tema. Oye, estos están fuertes. Los daorcios. Tienen hierro y mármol. Poca broma. No tenemos ni hierro ni mármol. Vaya, pues este va a ser el plan. Vamos a confiar en Sicilia. Les he quitado mucho dinero, pero la AIA gana mucho dinero. De por sí. En plan, por subsidios. Con lo cual deberían estar bien en dos turnos para aclarar la guerra. Quizá en tres. ¡Uf! ¡Uf! Pobre de Dios, se me había olvidado este edificio. ¡Pam! Este edificio lo necesitamos en nuestra vida. Esto es lo que yo tocaría. Este edificio. El 30% de la riqueza por todo el comercio. ¡Es muy bestia! ¡Es muy, muy bestia, chat! ¡Es muy bestia! Pero creo que lo vamos a hacer al final. Sí. Va a ser este. ¿Cómo va? Por comercio aquí. Comercio local. Subsistencia. Comercio local. Comercio marítimo. Comercio marítimo. Comercio local. Comercio local. ¡Uf! ¡Uf! Es que va a ser un 30% a esto. Un 30% que se va a sumar a la bonificación. Ahora mismo estamos con un 44% en comercio local y un 24% en comercio marítimo. Solo vamos a subir un 30% con ese edificio. Pero luego, además, con los esclavos, vamos a aumentar el porcentaje que nos llevamos. Y ahora lo que tenemos que decidir más adelante, vamos a tener que decidir, Si queremos un 19% aquí, ahora es 46%, restarle 19%, o sea, 35% sería. Pero, con el de estimulación comercial, con este edicto, puede que nos salga rentable. Puede que nos salga muy rentable. Y además, creo que si cambiamos esto por... Maldita sea, no hay ningún edicto de comercio, en serio. Bueno, si pasamos a comercio, en vez de usar este, el que vamos a usar es este. Para el comercio marítimo. Aunque solo tengamos dos puertos. A ver, dos puertos, creo que es el máximo por provincia. No está mal. Pero tampoco es... No es genial, sinceramente. Este es mucho mejor. Además, riqueza proveniente de toda fuente... Es poca broma, en realidad este igual es mejor. Pero, quizá aquí nos haga rentable hacer uno de Neptuno. Quizá. Hay que pensárselo. Vale, planes. Planes, planes, planes. Pasar de turno y ver qué está pasando aquí. Mientras tanto, nos movemos hacia Córcega y Cerdeña. Ok. Ok. Por curiosidad... Aún no. Aún no. Está en guerra con esclavos. Me preocupa que pierdan esa guerra, en realidad. Pero quiero pensar que está todo el mundo en guerra con esclavos. Aunque se supone que no. Se supone que habrán tenido una revuelta. Bueno, yo creo que podrán. Como os digo, la EA tiene muchos subsidios. En plan, no sé. Igual 3.000 por turno tienen de subsidios. Aquí está la riqueza por porcentaje que yo estaba buscando. Por ocio. Un 6%. Un 10%. Un 15%. Un 20%. ¡Guau! ¡Wiii! Chat. Igual después de tener esta tecnología sale rentable especializar los territorios en cultura y no en comercio. Además, los territorios culturales son súper baratos. O sea, puedes hacer de todo. Vale. Pasamos turno. Estamos en impuestos normales. Nos podemos permitir altos un tiempo, ¿verdad? Vamos a permitirnos altos un tiempo. Vamos a mejorar la economía. Más aún. Vamos, Sicilia. Confío en ti. Filosofía 2. Ahora, ¿por qué queremos ir? Ah, por estos aún no es necesario porque primero tenemos que mejorar a nivel 3. Y aún nos queda mucho, mucho, mucho que mejorar. Esto tampoco. Lo que os digo, nivel 3 aún queda mucho que mejorar. Este, en cambio... Poca broma. Este está muy, muy bien. Ese menos 7% de la corrupción. Es bastante loco. Porque el menos 8,1% se aplica después de todas las bonificaciones. Por eso es lo que más duele. El último que se aplica es lo que más afecta. Con lo cual, si reducimos esto, tiene un 7%. ¡Wow! En realidad es bastante. Vamos a ganar bastante más. Vamos a ganar como 500 más en Italia. ¡Wow! Es mucho. Es mucho. Son 14 turnazos, eso sí. Pero... Está de primera opción, creo yo. Este nos daría la comida que necesitamos. El tema es que tenemos bastante comida ya. Pero ahora cuando empecemos a subir estos a Tier 3, va a empezar a consumir mucha más comida. Y lo veis. ¿Creéis que aguantamos? Sin la comida. Sin la bonificación de comida. Durante un tiempo. Porque si aguantamos, es que nos sale muy rentable. Esto no lo vamos a rusear por el momento. Pero yo diría... Escuchadme, chat. Esta. Luego esta. Y luego ruseamos esta de aquí. Pero rusearlo. A par... Bestia parda rusear esto. Porque si no recuerdo mal en Vanilla es súper fácil. De hecho en Vanilla... Creo que solo necesitamos llegar aquí para poner los regionarios, ¿verdad? ¿Cómo iba el asunto? No recuerdo muy bien. Pero es eso. Vamos a poner esas dos y luego ruseamos esto. A ver qué pasó aquí. Vamos a castigarlo nosotros. Rollo Edastark. Edar Stark. Y... Parece que está tardando, sin acusa. Más de lo que me esperaba. Si veo que tarda mucho, atacamos nosotros, ¿vale? De hecho vamos a ir directamente aquí. Oh no, sin acusa no hagas esto. No envíes las tropas así, por favor. No. No. Es posible que me acabe faltando comida. Es posible en realidad. Porque son 14 turnos en los que vamos a estar mejorando las ciudades. Así que es bastante posible. No os voy a engañar. Oh. Este está muy bien. Pero la segunda legión de Questris es legión de acción. No es una legión de... Este no nos viene mal. Por los cautivos. Pero la verdad es que sois todos realmente malos. No os voy a engañar. Realmente malos. Este solo nos vendría bien en Italia. De hecho creo que lo voy a reclutar y lo voy a poner en Italia. Porque un 5% de la tasa de impuestos se va a pagar su sueldo y más aún, seguramente. ¿Qué pongo, chat? Son todos bastante malos. Inspirar. Este tiene inspirar. Este también tiene inspirar. Vamos a poner a este entonces. Ya sea 450. Gentuza. Si me van a hacer pagar. Si ni siquiera es de mi casa. ¿Quién ha muerto? ¡Hostia, no! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ya, igual les debería dar un poquito de... De amor. Vamos a ver cómo está el mapa. Primero. Bien. Esto es bueno para nosotros. Es control. Es seguridad. Y el problema es que estos son los que tienen Brundisium. Brundisium es importante. A ver. Maldita sea, legendario. Maldita sea. ¿No te gusta este tipo de gobierno? Me cago en todo, eh. Me vuelvo loco. Necesitamos Imperium 5. Rip. Todas nuestras provincias son dominantes, ¿verdad? Creo que... Quiero... Quiero pensar que sí. Y esto es inevitable. Vamos a tener más influencia que ellos. Sí o sí. No les gusta el tipo de gobierno, tío. Quieren un imperio. No soy yo, chat. Sois vosotros los que queréis el imperio. Yo os lo doy. Yo os lo doy. Es muy sencillo para mí. Necesitamos este. Pero vamos a ir a alimentos. Vamos a ir a alimentos temporalmente. En la capital. En las capitales. Que ayuda muchísimo al empezar la partida. Siracusa, ¿qué haces? Estás haciendo cosas muy raras. Deja de hacer eso. Dice República ahí. Ah, no lo vi bien. No quiero atacar con Cecilia ahí, la verdad. Algo me dice que van a atacarme. Uh. Bien. Cecilia, ¿qué haces? Vamos a atacar el turno que viene. El problema es que... Me preocupa esta gente. No voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Vamos a reclutar a este tío. Impuesto 66%. Coste 99. Impuesto 66%. ¿Juego? No, se aplicará el turno que viene. Tranquilos. Esto no vamos a construirlo aquí. No es necesario. Para nada. Aquí estamos bien. Brondition quizá sea un buen candidato. Uff. Los gastos de alimento van a empezar a subir. Bastante rápido. No. 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 Por cierto. No tenemos otra familia que sustituya a la Cornelia. En el Divide te impera. Cuando ganas la guerra civil y te cargas una familia. Otra toma el poder. O sea. Toma el poder que deja esa familia. Y aparece aquí. Pero no. En Vanilla parece que no. Parece que si te cargas. Si hay una guerra civil. Se acabó. Interesante. Interesante. Más sencillo. Quizá. Pero interesante. Bueno. ¿Estáis preparados? Que empiece. Están en guerra con los arvernos. Esto puede que nos venga muy bien. Los arvernos están fuertes. Va a mejorar bastante. Nuestras relaciones con. Con los arvernos. Ya sé que no llegamos. Pero no pasa nada. Y empieza. La primera guerra punica. Julio. Merula. Vamos a preocuparnos de cazar a nuestros personajes. Que se me está olvidando y es importante. Que aquí pasa el tiempo muy rápido. Armadura de todas las unidades. No está mal. Pero hay mejor. Este me gusta más. No sé si ir por esta rama. Creo que no sé. No sé. No sé. No sé. Probablemente no lo haga. A ver. Está casado. Necesito que... Oh. 65 años. Oh. Dios mío. Todo el mundo muere. Nadie tiene hijos. ¿Qué le pasa a esta familia? Dame hijos. Necesitamos hijos. Más hijos. Más. Corrupción a la facción. Poca broma. Vamos a pillar el ascenso. Ah, no. Esto es mejores relaciones. Maldita sea. ¿Cuál es el de ascenso? Este es el de ascenso. Vamos a ascenderlo. Publio. Calpurnio. La veo. Más 3% la tasa de impuestos. No está mal. Aunque este sigue siendo mejor. Más 5%. El otro baja el mantenimiento. Se actualizó ahí los impuestos. Aunque tenemos más de lo que deberíamos, ¿verdad? Teníamos 66 y ahora 74. ¿Y solo debería añadir un más 5? O igual ese más 5% del general se ve afectado por otro modificador que tenemos aquí. No sé. El caso es que nos viene muy bien. Estamos ganando mucha, mucha pasta. Y en 11 turnos vamos a ganar mucho más. Vale. Siracusa. No sé qué haces ahí, pero mal. No estés ahí. Esto fuera, este aquí y este fuera. En Consenza debería ir el... El cuartel. Ya veremos qué pasa. No os confíéis. Que Cartago no os puede aparecer aquí con un ejército de... De 40 unidades ahora. Y se puede liar parda. ¿Eso qué es, Barry? ¿Lo del SN8? La verdad es que me gustaría verlo, pero bueno. Lo veré al final del stream, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? Es una buena pregunta. Podríamos tener Sicilia como granero. Así, rollo histórico también. Además, ya tenemos a Brundisium como dique seco. Podríamos usar esto de puerto. Menos 8 al orden público. Menos 8 alimentos. Podemos usar el puerto y compensar. Tenemos aquí alimentos. ¿Alguno de esto me da porcentaje a agricultura? Oh, 80% de la riqueza por cultivos. En general, toda la agricultura. ¡Guau! El tema es que estos modificadores creo que solo afectan al territorio. A Siracusa, por ejemplo. No le afecta a Cosensa, por ejemplo. Es lo que os quiero decir. Y esto es ciudad civil. Esto hay que cambiarlo. Agrario. El tema es que no. Lo quería dejar en civil. Porque íbamos a poner aquí un cuartel. Vale, tiene sentido. Vamos a dejarlo así por el momento. Estamos muy bien de orden público ahí. ¡Guau! Siracusa es muy buena ciudad. No, vamos a luchar esto. No, vamos a luchar esto. Creo que os voy a ahorrar el Excel, pero me parece que me voy a poner yo. Vamos a pasar esto a... Es que no. Es que necesitamos un astillero en esta región. Ese está bien. Este está bien. Y ahora estás bien también tú. Esto que es la flota, ¿verdad? Eso es una flota, flota. No es transporte. Estamos en impuestos altos, ¿verdad? Sí, estamos aguantando muy bien. Muy, pero que muy bien. Creo que voy a reclutar aquí otro general. Este de aquí. 3% de impuestos. Es en general. Ese por ciento... ¡Oh! Este tiene menos 5 a la corrupción, a toda la facción. ¡Guau! Nada, vamos a reclutarlo. Súper, súper bueno. Veréis. Este general tiene más 5% al edicto. Con lo cual, de un 19% a la tasa de impuestos, hemos pasado un 24. El otro tiene global. Con lo cual, nos lo va a aumentar. Y la corrupción esta va a bajar en 5 puntos. O sea, lo vamos a tener en menos 4. El último modificador. ¡Guau! Este nos va a ser súper útil. Y en 10 turnos vamos a tener un menos 7% de la corrupción. Y un más 6% de los impuestos. Vamos a ganar una pasta. De hecho, no sé si os estáis fijando, pero estamos empezando a ganar ya cantidades significativas. Podría pagar otra legión. Los echad. Créedme que lo sé. Pero... Es necesario por el momento. Vamos a poner guerrero. Guerrero en vanilla me gusta mucho. Sobre todo en legendario. Yo soy muy fan de ir por lo de estratega. Por la velocidad en el mapa y todo el tema. Pero... Pero... El látigo que les quita... Les quita moral. Tenía 2% de moral o algo así. Es una barbaridad. Está muy, muy bien. Te gana batallas eso. No hay nadie que adoptar. A ver aquí. ¿Cómo te llamas? Yo es por nombre. Si me gusta el nombre, te adopto. Es así como funciono. Y Lucio Emilio Paulo. Es un nombre muy guapo. En realidad. ¿Lo adoptamos? Lucio Emilio Paulo. Este tiene nombre de emperador. Vamos a adoptarlo. Tiene cara de emperador. Vamos a adoptar a este hombre. Y es que vamos a adoptarlo. Contratado. Pero no te veo. Bueno, el turno que viene quizá. Ah, no. Lo contrato para su familia. Maldita sea. Da igual. Ahora lo caso. Con. Terencia Costa. ¿Puedo buscar cónyuge de la forma que quiero que pueda buscar cónyuge? O esto no funciona como yo creo que funciona. Mierda. No. No funciona como yo creo que funciona. No pasa nada. ¿Tú estás casado? ¿Tú estás casado? Unidades ya. Pero. Pero no, ¿eh? Tres turnos restantes. Hay que esperar. No pasa nada. El tema es que. Me está dando la impresión. Igual es solo yo, ¿no? Pero me da la impresión de que me quieren atacar. No quiero que me ataquen. Ya todo esto. Vamos a construir una flota. Uf. Otra recaudación de impuestos. Este no está nada mal también. Este es un poco mediocre. No os voy a engañar. Classis. Misenensis. Vamos a poner 4RM. No afecta que estés en el puerto, ¿verdad? O sea, si estoy aquí puedo reclutar la misma cantidad. Si no recuerdo mal. Tres. No, entonces no está mal. Estoy por reclutar a este tío. Es otro 5%. Y mirad. 5% de puntos de investigación a toda la facción. Uf. Es que no sale rentable. Es que no hay otra forma de decirlo. No sale rentable, chat. Pagamos 100. Pero nos hace ganar más de 100. Pagamos 90 por turno por este tío. 90, chat. 90. Y este 24 se va a ir a 29 el turno que viene. En teoría. Vale. Vamos a esperar aquí que se calme esto un poco. Ya sé, parece que está bastante calmado. Pero es que no me hemos cartado y nos puede sacar un ejército. Y ese es el tema. Y en tres turnos tenemos que conquistar Lilibea. Hay veces que mandarlo a casa, que hay que mandarlo a casa para que se reproduzcan. Pues igual debería hacerlo porque sí que es cierto que llevo con todos los personajes prácticamente reclutados toda la partida. Y quizás sea eso. Vamos a perder Gravitas porque nos sobra. ¿Cómo está esto? Nos sobra bastante. En realidad nos viene bien que consigan algo de poder para que se estabilice esto un poco. Aunque nos llevamos bastante bien ahora mismo. Vamos a subir esto. Y esto. Este nos daba más. ¿Verdad? 250. Este 200. Vale. Nivel 3. 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 Y vamos a empezar a mover la flota a Siracusa. Vamos a empezar a mover la flota a Siracusa. Recruiting más barcos para Rho. ¿Quinca Remes? ¿Quinca Remes de Provinciales? Son bastante gordacos en realidad. Son más grandes estos que el del general. Bueno, da igual. Voy a reclutar aquí unos asteros creo yo. Por si aquí hay algún problema. ¿Verdad? Set up the watch. 29. Ahí lo veis. Funciona chat. No hay bugs en este juego. Y hemos pasado a 9.000 prácticamente ingresos. No está nada, nada mal. Y en 8 turnos... Uf. En 8 turnos vamos a hacer una pasta de alza. La potencia está clara. No. Veréis. Oh. Oh, no. Ha muerto el líder, creo. Menos una corrupción está mal. La tercera. La augusta. Ah, maldita sea. Mero la muerto. Esto empieza a ser un problema. Ahora hereda este buen hombre. Tulo Julio Medulino. Vamos a encenderlo. Tiene un buen nombre. Vamos a poner investigación por turno. Y vamos a dejarle moral o algo así. Venga, moral. Y ya veremos. Ya veremos. Tiene 21 años. Podríamos meterlo en un ejército. Aunque con 21... Nah, con 21 es bastante, bastante joven. Vamos a no meterlo en un ejército aún. ¿Tú qué? Tengo que esperar un turno más, ¿no? Venga, esperamos un turno más. Esto ya debería estar bastante estabilizado. Corte de Cerdeña, chat. Va a ser un territorio... ¡Uh! Muy potente. Muy, pero que muy potente. Y no. No voy a meter nuestros ejércitos en el mar. Tengo miedo. En serio. Es mala idea. Valista no, un agro. Cásate. Creo que no me podía casar. No me ponía lo de casarme. O sea, en cuanto pueda le doy. Porque es que necesitamos casarnos. Marco, mano... Venga, vamos a unirnos. La alianza con Masari, la verdad, es que nos viene bastante bien. ¿Veis? No me ponía lo de casarme. Por ejemplo, hasta así. Pero con él no. Y es un problema. Sí que lo es. Sí que lo es. Es un problema. Pero es porque es muy joven, quizá. No sé exactamente por qué es... Supongo que es porque es muy joven. Vale. Vale. Cuatro no es mucho. Eh, cuatro está bien. Vamos a dejar cuatro. Y ahora que nos vamos a poder defender... Uh, naves de transporte. Veintiuno. Igual habría que acabar esta guerra con Cartago. Aunque saquear... Tapso estaría bien. Sí, chat. Estaría bien. Cuando cumpla veinticinco lo ponemos de general. Vale, tenemos doce navíos. No son muchos. No tienen la flota. Es que igual tienen el ejército en... En Hispania. Igual se están peleando aquí. Contra los avernos. Es posible. Es muy posible. Vamos a aprovechar esto. No tienen relaciones con Vasilia. Y no sean mal. Vamos a... Quedar con un acuerdo comercial. Vamos a aprovechar que nos llevamos bien. Bueno, parece que hay bastante variedad por aquí. Pérgamo, Galacia y Egipto. Macedonia va a estar ocupada también. Es lo importante. Tienen plomo, tienen mármol. No tenemos nada de eso. Va a ser un buen comercio esto. Aunque paguemos bastante. Va a estar bien. A ver, ellos van a estar en guerra con Macedonia, en realidad. Vamos a intentarlo con los Daorsios. Creo que va a ser mejor idea. Aunque paguemos, sale muy rentable esto. A medio plazo. Vale. Con esta gente no. Está claro. Recia. En realidad, estos deberíamos conquistarlos. Deberíamos conquistarlos ya. Tenemos opto duro. Deberíamos completar la provincia cuanto antes. Vamos a mirar su diplomacia un momento. No me fijé. No tiene a nadie. Deberíamos declararles la guerra entonces. Vamos a ver cómo está esto con Cartago. Acepta la paz. Yo lo veo, en realidad. Es una buena idea. Pasamos de esta guerra contra Cartago. Terminamos la conquista de Siracusa. Y nos vamos a por lo que queda de Recia para completar esta región. Y luego vemos qué pasa en Macedonia. O nos vamos a Hispania directamente. Paz con Cartago. Acaba la primera guerra púnica. Las islas son de influencia romana. Vamos a completar la conquista de las islas ahora. Este ejército se va a ir al norte. Vamos a llevarlo a conquistar. A los recios. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Recrutamiento de infantería. No pretendo recrutar nada ahora mismo. En realidad. Pero bueno, nunca se sabe. Probablemente que perdamos alguna tropa aquí. Ya veremos. Caraco. Silia. Vamos a acabar esto. Si no fueran un puerto. La lucharía. Va a haber un poco de sangre. Que hace tiempo que no vemos sangre. Pero bueno. Confío en que veamos sangre dentro de poco. Mirad Lilibea. Más mil. ¿Está ganando mil Lilibea? Wow. Debería saquear. Necesitamos más esclavos. Pero bueno. Me estoy portando bien. Estoy siendo buena gente. Y aquí vamos a hacerlo comercial. De fuera. En realidad no es mala idea tener Netuno aquí. Y aquí vamos a poner más comercio. Todo va a mejorar mucho. Comando. 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 Las flotas deberían moverse mucho más. Es un poco raro eso. Ahí estás bien. Hostia. Los marcómanos. Que estábamos en guerra con ellos. Es cierto. Todos. Oh. Gladiadores. El tema es que no tienen armadura. Si tuvieran, no sé, 40 de armadura. Serían geniales. Vamos a poner números Mejor Llega de todas maneras Esa legión en nada No debería ser problema Oye, ¿en qué imperio estamos? Imperium 3, aún Wow Joder, qué lento Tierras expuestas al enemigo Ay, ay, ay Tienen 32 unidades Uy, estos no son Reclutas cualquiera, estos no son Cualquier cosita Vamos a necesitar algo más duro que Que asteros Va a ser hora de reclutar a la Tercera legión, la cuarta Alpina, concretamente Madre de sea Oh, oh no Vamos a no reclutar A la cuarta alpina Vamos a dejarla como destacamento Como mantenimiento Y vamos a seguir con los planes De conquistar a Recia Este ejército se va a quedar en Lilibea Durante un tiempo Poco, pero un tiempo No confío aún en Cartago Sinceramente Esto Podría ser un problema Esto Podrían conquistar a Lalia Es posible, ¿verdad? Vamos a reclutar a este Para asegurarnos de que no sea así Tres turnos Bueno, vamos a tener guerra Bueno, guerra Vamos a tener una pelea Vamos a tener sangre De aquí a dos turnos, creo yo Con un poco de suerte Segunda guerra pública Tan pronto Interesante Podríamos firmar esto En realidad No es Problemático Pero tampoco No lo necesitamos Esto era esperar ¿Visteis el ejército? Tienen bastantes unidades decentes El muro de lanzas ese Es una unidad bastante potente Aguanta bien Y los otros Estos de aquí Estos son buenos Estos no son decentes Estos son buenos Lo recuerdo de la De la campaña con ¿Cómo se llamaban, chat? ¿Cómo se llamaban? Sabéis cómo se llamaban La campaña con los Que estaban por aquí Los suegos Esos Gracias, chat El tema es que no quiero Pelear en una ciudad Estoy por poner el mod De que Las peleas en las aldeas Estas Sean en campo abierto Me encanta ese mod Lo adoro Y ellos Es que no van a buscar pelea Joder Se me menos ese mod En realidad Y de hecho Creo que lo acabé metiendo En mi mod Es solo un parámetro Es muy sencillo No creo que vengan A por mí Vamos a darles La oportunidad ¿Vale? Y mientras Vamos a explorar esto Vámonos a casa Me cago 10 Vale Vale Quédate como destacamento Es lo que eres No hay problema Uff Uff Vale Tienen ahí al ejército Está bien saberlo Por lo menos Manténgase ahí Y que vengan ellos Es una buena idea Es una muy buena idea En realidad Porque es que No creo que nos ataquen No tienen mayoría De tropas Y si no lo tiene La IA No suele atacar Vale Sinacusa Finiquitada Vamos a llevar Esta flota A Lilibea ¿Livia? ¿Por qué somos enemigos? ¿Hola? Ah, es cierto Esto es la IA De Del Rome 2 No es un juego De Paradox No pasa nada No hay un Cuantos más generales Tengas Más pagas Por ellos ¿Verdad? No, seguimos pagando 90 Vamos a mantener el asedio Y a ver si hay suerte Lo dudo Lo dudo bastante Pero igual hay suerte ¿Quién sabe? Patavio Ya tenemos aquí El cuartel En realidad Podríamos hacer la cuarta ¿No? Con lo que estamos ganando En dos turnos Vamos a ganar bastante más Así que podríamos Impuestos en alto Veo que aguantan de sobra No tenía que haber puesto ese Este está bastante bien Aunque la probabilidad De tener hijos Lo necesitamos Este es Y ahora sí lo podemos casar ¿Cuántos años tienes? 26 Suena ponerlo al mando De un ejército ¿Verdad, chat? Atrio Tulo No es malo No es malo En realidad Pero por tradición La segunda legión ecuestris Es de la casa Julia ¿Pero es este? Julio Medulino Es este Es Tulo Julio Medulino Voy a asegurarme Tulo Julio Medulino Si es este Un momento ¿Cuál es este rasgo? Oh No está mal No está mal Hay mejores Pero no está mal Vamos a ponerlo A Medulino Todo bien Todo bien Es joven Puede tener hijos Chat, confiad Vamos a firmar esto Esto me gusta Vamos a aceptarlo Tal cual La alianza con los arbernos Nos viene muy bien Si nos queremos preocupar De los griegos Primero Y queremos Teniendo en cuenta Como está Macedonia Vamos a ponerlo De buscar mercenarios Puede que nos venga bien Nunca se sabe Cuando vamos a tener Una pequeña urgencia Uy Hostia Macedonia Se armó Macedonia Se la va a liar a alguien No sé a quién Espero que no sea a mí Pero se la va a liar a alguien Galacia Pérgamo Ya solo les queda Galacia y Pérgamo Jodir Jodir Están fuertes Vamos a por Libia Podemos reclutar aquí ¿Verdad? Con este que este Lo querría poner en comercio Y ganaríamos muchísimo 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 No puedo evitarlo Chat Es demasiado bueno Es demasiado bueno Chat Es mucho dinero Un turno Mira lo que estamos ganando 6.000 Un turno Chat Un turno Ya veréis Este ejército Lo vamos a enviar Aquí a Norella Cuando este acabe Con Octoduro Vamos a Por Norella Y Coria Este ejército Va a luchar Con el ejército De Coria Y este debería Tener una pelea fácil En esa ciudad Y ahí Nuestro plan ¿Me estás diciendo Que los marcómanos Perdieron su territorio Conquistaron este Y es lo único que tienen Nah Es que ahora me echo A la idea De conquistar los Alpes Nah O sea En principio No queríamos los Alpes Pero ahora Sabes Que estábamos ahí Pues Tampoco es tan mala idea Aunque crear Estados clientelares Tampoco es tan terrible Nah 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 Vale Vale Y vamos ahora Por este Es que si espero más Literal Los vamos a matar De hambre Les falta dos turnos No me atacan Vamos a darles Esos dos turnos Y mientras Fortalecemos Este ejército Para La próxima guerra El dinero Es bien Aunque creo que lo vamos a notar El próximo turno No es la tecnología No este Este lo que estamos notando Es Que estamos en primavera De invierno a primavera Y hay diferencia Bastante considerable Esta guerra No tiene sentido Libia No tiene ningún sentido Los bollos Contra Masilia Me estás metiendo En guerras Que no molan Masilia Primer aviso Unirse a la guerra Contra los nervios Algún día Pero no ahora No parece que no ataquen Espera Aquí ya tenemos Tres Vamos a dejarlo así Seis belites Cuatro Cuatro Tiarios Vamos a poner Dos de caballería Y esto es un buen Ejército Tal cual Tres Seis Siete Tres Seis Siete Ocho Nueve Diez Ocho Nueve Ah si Esto es un buen Ejército De treinta y dos Unidades Ahora por fin Vamos allá Chat Esto es lo que queríamos ver En serio Maldita sea Bárbaros Maldita sea Anda que no hay momentos Del día Vale Esta formación Es una mierda Sobra una unidad Aquí Vale Vamos a tomar notas Necesitamos Dos triarios más Y quitar uno de príncipes Y quitar uno de príncipes Por asteros Y quitar dos O sea quitar dos de los principales De príncipes y asteros Y poner dos más de triarios Para que la formación quede bien Instantánea Y además Necesitamos Uno más de Belites Y quitar uno de estos Para que quede desigual Esta formación Porque lo que interesa Es que estos estén Así Manual No está perfecto Pero bueno Servirá Y Belites Podemos meter más En realidad Si podemos meter más Vamos a meter bastantes más De hecho ¿Dónde queremos pelear? Yo diría de pelear aquí En este hueco Así que vamos a retroceder Vamos allá Dame velocidad Ahí vienen Quiero pelear aquí Es un buen sitio Creo yo Ellos no tenían Mucha caballería ¿Verdad? ¿Verdiles? ¿Para cuándo? ¿Estáis en hueca o qué? ¿Dónde están esos pilas? Necesitamos muchos más Belites Muchos, muchos más Estoy por mover Estos dos ahí Ah, por estos caballos Voy a ser un coñazo Si no lo hago Vamos a repartir Vamos a hacer esto De otra forma No es lo que tenía pensado Pero va a ser eficiente Igualmente Bien, hay o David Est устos Estos Seguros Medi realise Be membership Estos Estos reducción Estos 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 aeda Estos 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 vale me preocupan estos asteros de primera línea un poco pero bueno sus élites también donde están se centran mucho aquí estas son las batallas que a mí me gusta ver vamos a enviar refuerzos aquí ataque ordenado no es muy eficiente la verdad pero bueno vamos a hacer que corran un poco luego apoyamos un poco extraño lo que tenéis aquí montado pero bueno ¿dónde están los caballos? ven para acá es mejor sin ataque ordenado sinceramente ¿no? 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 ¿Por qué no atacáis? ¿No estáis en la formación de ataque? ¡Qué raro! Suele funcionar bien No huyen Creo que necesitamos un poco de refuerzo aquí en el centro ¿Dónde están los otros? ¡Ja! Me faltan unos caballos Ah, están aquí ¡Victoria! Vale, pues eso Tenemos que quitar uno de Asteros Uno de Príncipes ¿O eran dos de Asteros? No sé Tenemos que quitar dos Y poner más Belites Y más Triarios Igual tenemos que quitar bastante más Pero bueno Todo a su debido tiempo ¡Victoria! Mala pelea Bonita Tengo que ponerme Mañana antes del directo A tunear Bueno, a tunear Actualizar un par de mis mods Que Creo que le van a venir bastante, bastante bien A la serie Pequeñas cosillas En plan Como que Cuando subas de nivel con un general Te dé más puntos Pero requieran mucho más O sea, tienes la mitad de niveles en el general Pero recibes el doble de puntos Por ejemplo Que salgan siempre de las ciudades No funciona eso con las ciudades Costeras Pero Con todas las demás Sí Ciudades Aldeas Así peleamos en campo abierto Que me gusta mucho más Y Bueno Más cosillas Alguna cosilla más La de los agentes Los agentes El mío es Mucho mejor que el que estoy usando Así que Estaría bastante bien usarlo también Y cosillas así Pequeños retoques Que no alteren vanilla demasiado Pero Sí que lo altero Ha 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 ha